Buenos días a todas y todos, Mar López de La Nota.com. Presidente, el tema migratorio es algo que preocupa a nivel nacional y en Oaxaca es un tema en el territorio de extremo a extremo. Usted platicó con el presidente Biden en la cumbre del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico recientemente. ¿Cuáles son los avances en ese tema migratorio y en qué acuerdos concluirá esta relación bilateral sobre las políticas migratorias, presidente? Pues hemos estado tratando el tema con el presidente Biden y se ha avanzado, pero todavía falta. Tenemos que ponernos de acuerdo para llevar a cabo un plan de desarrollo, de cooperación, para ayudar a los pueblos de América Latina, en especial de Centroamérica y del Caribe, que por necesidad, porque están enfrentando crisis de bienestar severas, entonces no tienen más opción que echarse a andar para buscarse la vida en Estados Unidos. Entonces hay que atender las causas, hay que ayudar a los pueblos de Centroamérica, del Caribe, y lo que les estamos planteando a los integrantes del gobierno de Estados Unidos, al presidente Biden, es de que se pueda aprobar un plan como lo fue en su momento el de la Alianza para el Progreso con el presidente Kennedy, que se destinaron recursos para el desarrollo social, para apoyar a los pueblos pobres, es ir a la atención de las causas, al origen del problema, porque la migración no es por gusto, es por necesidad. Entonces, en eso estamos, ahora que fui a San Francisco, que nos encontramos, que platicamos, tratamos el tema. Y lo otro es también el abrir más lo que ya ellos están llevando a cabo por primera vez el gobierno de Estados Unidos acepta que un ciudadano de otro país pueda hacer un trámite legal para ingresar a Estados Unidos, obtener un permiso, una visa temporal o definitiva. Eso no existía. no había más que pasar la frontera de manera irregular. Ahora existe ya ese conducto. Hay que hacer un trámite, se hace una solicitud, piden ciertos requisitos, si se tienen familiares en Estados Unidos, eso lo están aplicando para venezolanos, para cubanos, para haitianos, colombianos, creo que para colombianos también, lo que queremos es que se amplíe y que se amplíe a otros países y también que se den más visas, que sea más la aceptación de migrantes, eso va a ayudar mucho, también estamos trabajando de esa forma, y lo otro también que no dejamos de plantearles es la situación de nuestros paisanos, porque hay el compromiso de un plan de regularización que no se ha podido cumplir, porque el Congreso de Estados Unidos se opone, pero nosotros sostenemos que se debe de insistir y que debe proponerse no callarnos porque estamos hablando de un compromiso de regularizar a 12 millones de migrantes, la mayoría mexicanos, que viven allá, trabajan allá desde hace mucho tiempo y que todavía no tienen sus papeles como estadounidenses y que deben de tener la doble nacionalidad, mexicanos y estadounidenses, en eso estamos. En ese sentido, presidente, el Congreso de Texas aprobó recientemente la ley SB3 y SB4, la primera aprueba 1.540 millones de dólares para operaciones en la frontera y la segunda penaliza el nivel, justamente sobre ese tema afectaría a 10 millones de mexicanos que ya viven ahí, el tema de la regularización entonces realmente apremia. ¿Qué hace falta, presidente, para que pueda darse esta regularización? Yo tengo confianza de que lo va a hacer el presidente Biden. Nos vamos a volver a reunir, se acordó eso y tengo confianza de que va a ser una propuesta porque en efecto los gobernadores del partido republicano, el de Texas y el de Florida tienen una actitud muy anti-migrante, muy inhumana y muy politiquera porque como vienen las elecciones y hay un sector de la sociedad en Estados Unidos que no quiere que lleguen los migrantes, ellos están sacando raja con eso y de manera demagógica hablan de que van a ser intolerantes y que no les va a temblar la mano y que van a haber esas leyes severas para perseguir y detener a migrantes. Pura publicidad, ni siquiera se puede decir propaganda, pura publicidad corriente y puras amenazas vulgares y les va a ir muy mal a ellos porque los hispanos no van a votar por esas autoridades que están en contra de los migrantes porque todos, todos, todos tenemos algún origen migrante, todos, en el mundo, este es un mundo de migrantes, Estados Unidos se constituyó la gran nación que es gracias a los migrantes, pero hay esta actitud muy hipócrita que se da siempre pero se agrava o se profundiza cuando hay elecciones, no les va bien ahora últimamente porque el de Florida quiere ser candidato del partido republicano de Santos y sacó esa ley igual que la de de Texas le de Texas le copió a de Santis pero no no supo entender lo que sucedió no leyó bien este no se dio cuenta del resultado porque cuando de Santis saque esa ley estaba más o menos posicionado para ser candidato a partir de que saque esa ley se empieza a caer y ya creo que tiene como 0.5 por ciento de posibilidad este se cayó y lo mismo en el caso de Texas porque los mexicanos en Estados Unidos ya de primera generación no